¡Ay! ¿Qué pasa, gamers? Estamos haciendo un tutorial de encontrar el tesoro, por así decirlo, la monedita del pase de batalla de la semana 6. Dice que tenemos que encontrarlo entre un bus estrellado, entre tres vallas, y básicamente es acá, en esta montañita. Ya la tengo marcada en el mapa, ya les hago un zoom para que la puedan ver bien. Entonces, caemos en medio de estos tres árboles y nos tiene que salir. Efectivamente, le damos al cuadrado a lo que salga en su plataforma y ya hemos hecho la misión. Miran, ahí están las tres vallas metálicas, el bus estrellado se encuentra en esa dirección y el otro. ¡Uh! ¡Se la gané! Listo, chicos, ya. Básicamente, ese fue el tutorial. Es un video bastante corto, pero que creo que les puede llegar a servir bastante. Entonces, voy a continuar partido, voy a coger un arma y a reventar a la primera persona a la que encuentre. Entonces, no siento más, no olviden dejar un gran like, suscribirse para más videos similares a este. Nos vemos en el próximo gameplay, vean. Chicos, déjenos un like. ¡Eh! ¡Genial! Nos siento más, nos vemos en el próximo gameplay. Chao, chao.